El objetivo de la campaña es apadrinar a una familia Pipito que fue afectada por los huracanes Eta y Iota. Dicha campaña inició el 30 de noviembre y finaliza este 14 de diciembre. Estamos llamando a la población a que lleve alimentos, no perecederos, o sea, granos básicos, enlatados, leches, cereales, agua potable, ropa. Y le pedimos a la gente que nos apoye, que ya lleve un poco clasificada la ropa de niños, de adultos, de mujeres, ropa y cama, toallas. O sea, todo lo que sabemos nosotros que se necesita en los hogares para que las familias que fueron afectadas puedan recibir el cariño manifestado de esa manera, en útiles, en bienes que pueden ser de gran útil. Nosotros hemos dispuesto dos sitios de acopio. Uno es en la sede central de los Pipitos, aquí en Managua, que queda en Bolonia, ¿verdad? Bajando de donde era el antiguo hospital militar hacia Praismar, en dirección suroeste. Ahí está en la esquina, frente a Óptica Visión, está la Casa Nacional de los Pipitos, que es un centro de acopio. Ahí hay personas que van a recibir las donaciones. Y el otro centro también es en Bolonia, en el costado sur de la Casa Nazaret, donde queda el Instituto Médico Pedagógico de los Pipitos, que es el centro de los Pipitos de referencia nacional, donde también estaremos recibiendo los donativos. Y en nuestra publicidad están dos cuentas bancarias en las que se puede depositar para también, con ese dinero y de acuerdo a las afectaciones que las familias tengan, poder disponer algunos recursos para compra de otros bienes que no sean entregados en los donativos. Asimismo, este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los Pipitos tenemos ya 33 años de existencia. Ya la historia de exclusión total de las personas con discapacidad, digamos que ya es un asunto más del pasado. Pero todavía necesitamos seguir construyendo oportunidades, seguir construyendo inclusión. Porque los Pipitos estamos en todo el país, hay otras organizaciones que trabajan por la discapacidad, hay leyes que reconocen aún más de los derechos, pero no siempre se implementan. Así es que para nosotros día a día hay que hacer acciones que garanticen la inclusión social, que garanticen espacios y oportunidades por igual a todas las personas. Educación de calidad, salud de calidad, espacios recreativos, oportunidades de empleo. Siempre estamos en la búsqueda de mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.